Sigo yendo a hablar de magia y efectos especiales Sigo viendo en la distancia fuegos artificiales Explotando, sigo odiando las historias de mariposas Canibales que muerden bajo la piel Y llenan el aire Sigo esperando a que tú me digas que me marché Sigo arruinando el momento, llegando siempre tarde A tu encuentro Sigo arruinando las obras que encuentro en la calle Y ya empieza el baile Sigo de traje Y corbata Todos a la mesa Todos menos tú Todos a la pista Todos menos tú Todos menos tú Todos menos tú Todos están locos Todos menos tú Todos 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 te están mirando Todos te están mirando Todos te están mirando Sigo yendo a hablar de magia y efectos especiales Gracias por ver el video